150 150 millones de estrellas Veo cuando estás junto a mí Contigo no sé qué me pasa Que siento mariposas en la panza 150 millones de años Quisiera que estuvieras aquí Desde que te vi mi vida Una nueva sensación Te apoderó de mi razón Ahora que llevo el amor Cuídalo, rígalo, siéntelo Ahora que llevo esta ilusión Que loco se vuelve el corazón Te amo, te amo Abrázame mi vida Y piérdete en mis ojos Te amo, te amo Caribe, no permitas que el sueño Llegue a su fin 150 millones de estrellas Veo cuando estás junto a mí Desde que te vi mi vida Una nueva sensación Te apoderó, te apoderó De mi razón Ahora que llegó el amor Cuídalo, cuídalo, cuídalo Cuídalo, rígalo, siéntelo Ahora que llevo esta ilusión Que loco se vuelve el corazón Te amo, te amo Te amo, te amo Abrázame mi vida Y piérdete en mis ojos Te amo, te amo Caribe, no permitas que el sueño Llegue a su fin Te amo, te amo Abrázame, abrázame mi vida Y piérdete en mis ojos Te amo, te amo Caribe, no permitas que el sueño Llegue a su fin Te amo, como te amo Caribe, no permitas que el sueño Gracias por ver el video.